En Mendoza culminan los emotivos homenajes rendidos durante todo el año 1950 al libertador general San Martín. Como en la apertura de los actos, preside las ceremonias de clausura el primer magistrado de la nación, General Perón, cuyo arribo y el de la señora Eva Perón celebra el pueblo mendocino jubilosamente. Espontáneas manifestaciones y una gran concentración popular se originan para dar la bienvenida al general Perón y su esposa que hablan a los trabajadores mendocinos. El Hino General de la República Tras hacer referencias al justicialismo, que es ya la doctrina del pueblo, el presidente Perón manifiesta su deseo de clausurar el año sanmartiniano en Mendoza, escenario de las glorias del gran capitán y una de la libertad de América. El día de las ceremonias finales, el primer mandatario, la señora Eva Perón, el gobernador de Mendoza, teniente coronel Brizoli, los integrantes de la comisión de homenaje al libertador y funcionarios nacionales y provinciales acuden al Cerro de la Gloria. Mendoza Pisada al tope del mástil la bandera de la patria, frente al monumento evocación en piedra y bronce de la epopeya sanmartiniana y del valor del pueblo mendocino, el general Perón descubre una placa recordatoria. Con la colocación de ofrendas florales culmina la sencilla ceremonia en este escenario evocativo que tiene como figura principal el soberbio grupo escultórico y como fondo profundo la enorme cordillera, teatro de las hazañas del ejército de los Andes. En la solemne sesión de clausura del año sanmartiniano, habla la señora Eva Perón en primer término. Como humilde mujer del pueblo dice, admiro en San Martín al primer conductor de los argentinos. El discurso del presidente de la república cierra el año de homenajes. Tras reseñar la obra inmortal del libertador, el general Perón exhorta al pueblo a emular las virtudes del gran capitán y a fijar la mirada en los supremos intereses de la patria, en la felicidad de todos sus habitantes y la realización de su grandeza. Ahora el general Perón, su esposa y la comitiva oficial se dirigen al palco a presenciar el gran desfile militar en homenaje al libertador. En la histórica Mendoza, que un día viera desfilar al ejército de los Andes, desfilan las fuerzas armadas de la patria, herederas de las virtudes de esos soldados que San Martín forjó y llevó a la gloria a través de medio continente americano. Un siglo después de su muerte, la visión de San Martín cobra realidad en estos actos que fijan eternamente la gratitud de la nacionalidad al héroe. En la Argentina justicialista de nuestros días, la Argentina justicialista de Perón, pueblo y gobierno, unidos por lazos indisolubles que tienen sus raíces en la historia, al término del año sanmartiniano, dicen en nombre de la patria misma, presente mi general. ¡Gracias! ¡Gracias!